No todo iba a ser maravilloso y hay una cosa negativa en el remake de Resident Evil 4, obviamente la alegría es máxima y no vengo aquí a decir vaya mierda ni a enfadarme, pero sí que vengo a evidenciar algo que es real y es el olvido que está teniendo un juegazo de la franquicia como es Resident Evil Code Veronica, que bajo mi punto de vista se merecía y necesitaba mucho más un remake que Resident Evil 4, pero las cosas no han sido así y os cuento por qué creo que ha sido así en este vídeo y cómo me hubiese gustado que fuese. ¡Suscríbete al canal! Resident Evil 4 no necesitaba un remake, que eso no quiere decir que yo no lo quiera y esto lo he dicho muchas veces o no me vaya a emocionar con él y a la vista está, a la vista está de que efectivamente así ha sido, se ha anunciado, lo quiero y efectivamente me emociono mucho con él y tiene una pintaza increíble. Entonces, entiendo el porqué de la elección de Capcom de hacer un remake de Resident Evil 4 en lugar de Code Veronica y precisamente eso es lo que vengo a contaros hoy, pero como ya he dicho, yo personalmente creo que Code Veronica lo necesitaba más, porque Code Veronica sigue siendo un juego, aparte de muy olvidado en la franquicia y muy maltratado, hablaré un poquito de esa infravaloración del juego. También me parece que es un juego que es mucho más difícil acceder a él, al igual que Resident Evil 2 tiene su remake, Resident Evil 3 tiene su remake, Resident Evil 1 tiene su remake, el 0 lo puedes conseguir a día de hoy, Revelations 7, Revelations 2, todo lo tienes o en Steam o tal, menos Code Veronica. Code Veronica es un juego que está muy olvidado, sí es verdad que está en consolas digitales y lo puedes conseguir en Xbox, lo puedes conseguir en Playstation, diferentes versiones del título, de Code Veronica X concretamente, pero es el juego olvidado de la saga, es el juego que está completamente abandonado dentro de lo que es la franquicia Resident Evil y a mí me da mucha pena porque, y esto es la realidad, Resident Evil Code Veronica es realmente el Resident Evil 3, es el verdadero Resident Evil 3 y esto lo está diciendo alguien cuyo Resident Evil favorito es el 3, pero la realidad es que Resident Evil Code Veronica pasó a ser un juego no numerado de un spin-off por contratos que tenía Capcom con Playstation de exclusividad respecto a todo esto y además por varias modificaciones en diferentes desarrollos que llevaron a hacer Resident Evil 3 Nemesis, que ya lo conocéis todos a día de hoy como Resident Evil 3, a ser un juego numerado que originalmente simplemente iba a ser un spin-off que nos iba a contar pues un poquito una historia paralela en Raccoon City y demás. Hubo muchas movidas con el desarrollo de Resident Evil 3 que están muy interesantes, os recomendaría echar vistazos a información acerca de esto porque es súper interesante, a mí personalmente me parece que los desarrollos de Resident Evil son maravillosos y toda la historia que nos han dejado detrás igual, ¿no? Pero Code Veronica iba a ser realmente Resident Evil 3, pensad que realmente Code Veronica es la continuación directa de Resident Evil 2, exactamente la continuación directa en la que Claire después del final de Resident Evil 2 se va a buscar a su hermano, da con él en Europa, da con la isla Rockford y ahí es donde suceden los acontecimientos del juego. Es la continuación como tal. Y me parece que es un juego infravalorado, muy infravalorado porque poco se menciona de él. Tiene, bajo mi punto de vista, probablemente la mejor banda sonora de la saga o una de las mejores, es realmente alucinante. La historia es muy importante para la franquicia, nos cuenta toda la historia de la familia Ashford, los experimentos que se hicieron en aquella prisión, en aquella isla y lo terrorífico que puede llegar a ser. Es decir, pienso que Resident Evil 4 además, o sea Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica tiene un diseño de puzles y de escenarios maravilloso. Sí que tiene un fallo muy grande y siempre lo diré, siempre que hablo de Resident Evil Code Veronica, perdóname, tengo que decirlo. Y es que me parece que el cambio de personajes, porque en Resident Evil Code Veronica no solo manejábamos a Claire, sino también a Chris Redfield, tenía un fallo de diseño grande a la hora del intercambio de objetos. Ya que te podías quedar sin ellos para siempre si los mantenías en el baúl de uno, bueno, en el inventario de uno con el baúl y demás. Y esto podía ser una cagada muy jodida que te podía romper una partida al final del juego. Eso me parece un fallo de diseño descomunal. Pero dejando de lado esto, que de todas formas tampoco es que sea algo muy común que suceda, pero puede suceder. Dejando de lado esto, creo que la atmósfera que consigue Resident Evil Code Veronica es realmente increíble. En su momento fue impresionante por un motivo muy simple. Se dejaron de lado los escenarios prerenderizados y se detalló todo a las mil maravillas con escenarios completamente modelados en tres dimensiones. Claro, esto permitió varias cosas. Lo primero, detallarlos con diferentes cositas mucho más implementadas dentro del entorno. Hacer, por ejemplo, que hubiese cucarachas en la pared que se moviesen, dándole pues quizá efectos más realistas. Iluminación dinámica, por ejemplo, teníamos un mechero que podía iluminar las paredes. Esto con los escenarios prerenderizados no se podía hacer en la época de PlayStation 1. A día de hoy se puede, se puede, por supuesto, pero en su día no se podía hacer. Y además de eso también permitió que las cámaras pudiesen moverse. Seguían siendo cámaras fijas, pero a veces seguían la acción del personaje, seguían la acción de Claire en este caso. Entonces daba como resultado una evolución de lo que eran los Resident Evil clásicos. Además de eso teníamos, como digo, una atmósfera en una isla en la que no podíamos escapar, que era una prisión llena de zombies donde todo se había llenado de mutaciones y de todo tipo de criaturas. Teníamos una misteriosa historia alrededor de la familia Ashford, de los gemelos Ashford, de Alfred y Alexia, que son dos personajes impresionantes. La vuelta de uno de los personajes y villanos más importantes de la saga, no digo nada, pues yo que sé, por si acaso spoiler la gente, pero es impresionante a nivel de lore, a nivel de historia, a nivel de narrativa, a nivel de todo lo que hace Resident Evil Code Verónica. Y por eso digo que me parece en general un juego muy infravalorado. No porque la gente que hable de Code Verónica hable mal, porque no es así. La gente que habla de Code Verónica habla muy bien del juego, porque normal, es un juegazo. Pero no se habla mucho. Se habla mucho más de casi cualquier otro Resident Evil. Y todo por no llevar un numerito detrás. Porque claro, si Resident Evil Code Verónica en el momento de salir se hubiese llamado Resident Evil 4, pues en ese momento quizás Resident Evil Code Verónica hubiese tenido mucha más repercusión. Mucha, mucha más repercusión. También es cierto que Code Verónica se lanza originalmente para Dreamcast. Maravillosa versión, maravilloso juego, maravilloso sistema y maravilloso todo. Se lanza para este sistema y claro, pues obviamente estamos hablando de un sistema que ya sabéis lo que supuso para Sega. Es un sistema que nunca fue demasiado exitoso en ventas y que se hundió ante la presencia de la piratería y de PlayStation 2 en el mercado. Y decisiones de Sega como invertir en juegos como SEMU, una millonada, el juego más caro de la historia, que luego nos recuperan la inversión y aún así dicen, pues vamos a hacer el 2, ¿no? En fin, cosas de Sega. Maravillosa la historia de Sega, de verdad. Pero bueno, ahí está Code Verónica que personalmente considero que es un juego, como digo, infravalorado. Muy infravalorado, porque se habla muy poco de él. Y ahí está. Capcom ha tomado la decisión de seguir avanzando su línea de remakes de la franquicia con Resident Evil 4. Algo que se lleva rumoreando mucho tiempo y que todos sabíamos que iba a pasar y todos sabíamos que no iba a ser Code Verónica el próximo, sino que iba a ser Resident Evil 4. Ahora bien, espero, por favor, que esto no signifique que Code Verónica jamás recibirá su remake. Porque un remake, vosotros, por favor, por un segundo, imaginad tal como es Resident Evil 2 y 3 remake, o cómo va a ser el 4, ¿no? Imaginad cómo sería Resident Evil 4 remake. A nivel de reimaginación, como lo han hecho con el 3 y con el 2. Imaginad cómo podría ser eso. Es que vosotros solo imaginad las diferentes zonas de la isla Rockford. Que si la mansión de los Ashford, que si la propia prisión, que si el submarino, que si la base aérea, que si la Antártida. Es que podría ser tan bestial la batalla contra Nosferatu. ¡Guau! Es que podría ser tan increíble crear una atmósfera tan opresiva, tan jodida, porque es que encima tiene algunos de los momentos más brillantes. Como esa sala en la que tienes que dejar todos tus materiales metálicos y pasar por unas personas donde estás viendo a los zombies ahí fuera, ¿no? Tiene momentos tan buenos de terror. ¡Buah! Imaginad lo que se podría hacer con un remake con este juego. Es que sería algo muy tocho. Y cómo se podría recrear todo el tema tan perturbador del trauma de Alfred Ashford, de su hermana, de Alexia. Podría ser muy bueno esto. Muy bueno, muy tocho. Y el final, que no diré nada, pero la escena final, que es una escena, no es jugable, podría convertirse en un final boss, originalmente. Bueno, las ideas que se me ocurren a mí para un remake de Code Verónica son muchas, muy buenas. Todas y todo muy buenas sensaciones. Demasiado maravilloso. Demasiado maravilloso para ser real lo que se podría hacer con él. Y por eso espero que aunque Resident Evil 4 vaya a llegar, esto no signifique que nunca vaya a llegar Resident Evil Code Verónica. Y espero que quizá el próximo remake, porque sinceramente dudo que Capcom se dedique a hacer un remake ahora de Resident Evil 5 o de Resident Evil 6. No lo veo para nada. No lo veo nada factible. ¿Por qué? Porque no son juegos tan queridos. Y ese es el motivo por el que Resident Evil 4 sí está recibiendo un remake antes que Code Verónica. Ni más ni menos, ¿eh? Y a esa es a donde voy. La realidad es que Resident Evil 4 está recibiendo un remake por un motivo muy simple. Es el juego más popular de la franquicia. No sé si el más querido, porque hablar del más querido es el hablar del más unánimemente querido. Y ese probablemente es Resident Evil 2. Estaría bastante seguro, pondría la mano en el fuego, porque el más querido a nivel global por el fandom y por el no fandom de Resident Evil es el 2 original. Pondría la mano en el fuego por ello. Incluso el 2 remake, pero diría que el 2 original, ¿no? Y claro, Resident Evil 4 es verdad que eso sí es el más popular. Es un juego que marca un antes y un después. Es un juego tremendamente importante en la industria. Es un juego que ha vendido entre todas sus versiones. Vete tú a saber, no me atrevo a descifrar cuánto ha podido vender entre todas sus versiones. Porque claro, no estoy hablando de la versión original de Gamecube. De luego del port de PlayStation 2. O la versión de Steam. O el remaster HD para PlayStation 3. O el de PlayStation 4. O el de Xbox One. O vete tú a saber cuántas versiones más, ¿no? La de Zeebo, la de Apple Store. Porque esto también pasó, ¿vale? También tuvimos una en... Con el motor que hicieron de Resident Evil The Generation. Que hicieron un juego de la película para Apple. Para iPod Touch y demás. Yo lo jugué en su momento. Bueno, en fin. Es un juego súper popular. Súper importante. Súper querido. Súper carismático. Y está claro que este juego a nivel de ventas va a ser la rehostia. Va a ser impresionante lo que va a vender. Lo que va a vender este juego es probablemente llegar a casi convertirse en el juego más vendido de la saga. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Resident Evil 4 es uno de los juegos más importantes de la historia. Uno de los más queridos. El que no lo ha jugado sabe de su importancia. Y el que lo ha jugado lo va a querer revivir. Porque es uno de los juegos más icónicos que ha jugado nunca. Y esa es una realidad. Tú, yo, Pepito, todos los que hemos jugado Resident Evil 4. Tenemos a Resident Evil 4 como uno de los juegos más icónicos de nuestra vida. Excepto aquel que dijo, para mí esto no es porque se ha encargado Resident Evil. Incluso ese irá a por Resident Evil 4 Remake. ¿Por qué? Porque precisamente la acción de Resident Evil 4 parece que va a ser reducida acercándose mucho más al terror. Entonces, todos aquellos que en su día jugaron Resident Evil 4 y dijeron, bueno, esto no es Resident, esto no me gusta, es total. Con Resident Evil 4 Remake van a volver también. Es decir, absolutamente todos los tipos de público van a volver con Resident Evil 4 Remake. Esa es única y exclusivamente la razón por la que Resident Evil 4 va a tener un remake antes que Code Verónica. Comercial, ventas. Ya está. Esa es la realidad. Y me da mucha pena porque el único problema que hay con Resident Evil 4 Remake, bajo mi punto de vista, es que le ha quitado el puesto a Resident Evil Code Verónica. Le ha quitado la vez, le ha quitado el turno, se ha colado. Y colarse es de hijos putas, ¿sabes? O sea, eso no se hace, está muy feo. Se ha colado, tío. Se ha colado. Y eso es lo único que no me gusta de Resident Evil 4 Remake. Ese es para mí el único problema de Resident Evil 4 Remake. Lo demás, dámelo todo y en cantidades industriales, por favor, dámelo ya. Pero sí, Resident Evil, la realidad es esa. Code Verónica se merece y necesita más un remake que Resident Evil 4. Bueno, igual se merece, podéis encontrar matices. Necesita más un remake que Resident Evil 4. Así que es que, en lo que yo decía, esto no lo necesita Resident Evil 4 a día de hoy sigue siendo maravilloso. Se juega muy bien, se ve muy bien y demás, pero claro, ves esto y dices, obviamente, dame media docena para ayer, por favor, que me los llevo puestos. Increíble, tío. Increíble Resident Evil 4 Remake. Pero espero de verdad y de todo corazón que Capcom no se olvide de Resident Evil Code Verónica. Y ojo, también me gustaría que no se olvidase de los Outbreak, porque creo que podrían funcionar muy bien a día de hoy. Muy bien. Pero bueno, tiempo al tiempo, gente, ya veremos qué es lo que acaba pasando con Code Verónica, si se acaba quedando en el ostracismo más absoluto, si la gente se olvida completamente de él. Bueno, yo seguiré aquí diciendo Code Verónica, es maravilloso y, por supuesto, necesita un remake, ¿no? Bueno, gente, no me enrollo más. Este era un poquito el tema del vídeo. Se vienen muchas cositas de Resident. Ya sabéis que soy un obseso, entonces tú me das Resident y yo, pues, yo actúo en consecuencia. Y nada, gente, espero que hayáis disfrutado del vídeo, ¿vale? Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Adiós.